así amaneció el día de hoy por acá en aurora colorado con mucha neblina son las 20 para las 8 hay bastante neblina aquí vamos un camión del correo enfrente no vamos a ver bien muy bien negó un poco de este lado está bien raro cayó nieve de este lado ya donde nosotros vivimos y que estamos en la misma ciudad y no cayó ocurren cosas raras en el clima como están en hispanoamérica con calor y les mandamos un poco de frescura de las montañas de colorado así es el el clima va cambiando a través de los años por aquí va despejándose un poco ya en unas áreas donde estaba más fuerte que en otras por aquí va despejándose un poco ya Es la hora del desayuno Pasamos por algo O nos quedamos así Mejor vamos a la casa Es más saludable comer en la casa Es más saludable Ahí está el edificio en construcción Aquí en la pura esquina de la Colfax y la Peoria La termina en el próximo verano Según decía un rótulo por allá Así que no nos hagamos de muchas ilusiones Que no llegamos ni siquiera al verano de este año Y ahora va a ser el otro 3.65 está la gasolina por acá Ahí está el restaurante Copa Bar Como dicen allá en mi tierra es chupadero Ya se va disipando un poco en este lado Pero allá está fuerte Está más espeso allá Ahí va la TV Hasta el backtonal Bueno aquí hay muchos hoteles Hoteles pequeños Pero hay bastantes Ahí está Tacuel Aquí hay muchas loncheras en este sector De comida mexicana Dice que hay machetes y guaraches Tacos al vapor Allá están Tacos al vapor Y Dicen que es comida sana Porque es el vapor Está frío también Los carros van echando humo en el escape Es pura humedad Vamos a montar para el otro lado Ahí hay unos departamentos de Rita Ahí está Chihuahua Steyer Frío No se nos quede Miren el frío Se quiere quedar para siempre Frío forever De snow way No está el frío Pero no para exagerar Ya vamos llegando De regreso a la casita Vamos a ir a tomar Un rico y delicioso desayuno Con algo calientito Por aquí hay una barbería No sé si ya dejaron de pedir apoyo Hay que llamar para hacer una cita Para que hasta un corte de pelo Allá está la Morena restaurant Más adentro hay otro Marcos ¿Qué dice? Marcos Uruapan Marcos Uruapan Es otro restaurante Está por aquí Ya llegamos a la Dallas Street Y aquí está el famoso Bueno la famosa Panadería El Paisa La panadería Del Del barrio Los vamos dejando Con este bonito panorama Hasta luego Adiós Adiós El Paisa El Paisa